Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca viene dispuesto a ganar la Leeds Cup, confirma Renato Paiva. Luego de que la Leeds Cup se ha convertido en una completa pesadilla para los equipos mexicanos, son 13 victorias para los equipos de la MLS. Los Diablos Rojos del Toluca se sienten tranquilos y sin ninguna presión. Lo que sí tienen como prioridad es conseguir un título que la directiva junto con la afición necesita. ¿Pero qué dijo Renato Paiva sobre el debut del Toluca? El técnico portugués Renato Paiva señaló que la presión en los torneos siempre existe, por lo cual toman con calma las derrotas que los demás equipos de la Liga MX han sufrido. Sabemos que los resultados de los equipos no han sido nada buenos y eso genera no sé si presión porque nosotros queremos ganar siempre. Si los equipos mexicanos hubieran ganado, también había presión para nosotros porque tenemos que ganar. Lo que queremos es ganar la Copa y vamos a hacer el mejor esfuerzo para ello. Agregó, Toluca enfrentará al Chicago Fire que según el técnico Escarlata es un equipo con oficio defensivo y por lo cual podría haber pocas oportunidades de gol. Es un torneo que no es para dar minutos, es un torneo que está para ganar. Jugarán los que entendemos merecen jugar y que estén en condiciones óptimas, especificó. Paiva mencionó que el calendario de la Liga Cup no debería de influir en el de la Liga MX, para él deberían de darle más prioridad al torneo local. Y me pronuncié, casi me matan por decir por hablar del timing y no de la competición, que son cosas diferentes. Nunca es bueno interrumpir una competición. Por otro lado, Federico Pereira se cree y manda mensaje previo al debut en la Liga Cup. Los Cieblos Rojos del Toluca buscarán asegurar su lugar en la ronda de eliminación directa de la Liga Cup 2024, enfrentando al Chicago Fire dentro de la actividad correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. Previo al enfrentamiento a celebrarse en el Toyota Park Stadium, el defensor Federico Pereira afirmó en conferencia de prensa que el grupo va con la mentalidad de trascender en el torneo entre la Liga MX y la Mayor League Soccer. Todos los equipos que están en la competición tienen la ilusión, pero no hay que confiarse, queremos ser candidatos, protagonistas cada partido. Pero es una competición muy difícil, se ha demostrado en todos los partidos, comentó. Los equipos mexicanos, los equipos de la MLS, han brindado partidos muy parejos, entonces hay que ir paso a paso, partido a partido. Primero nos toca el Chicago, mañana, y tenemos que afrontarlo de la mejor manera, agregó. Es lindo competir internacionalmente, enfrentarse a otras culturas, otros equipos, otra manera de juego, y lo tomamos con seriedad. Queremos demostrar que no venimos acá a pasear, hay que jugar cada partido como si fuera el último. Tenemos que aprovechar la oportunidad y así poder competir con cualquiera, detalló. Por último, llegó el día para que el Toluca se saque la casta por México. Como dicen algunos memes, ya se divirtieron los niños, toca el turno de los grandes. Este jueves, los Diablos Rojos del Toluca habrán su presentación en la League Soccer, cuando se enfrenten al Chicago Fire en el Seed Kick Stadium. Cuando la Liga MX se puso en pausa, los choriceros de Renato Paiva vivían un buen momento. Este juego es un gran día para demostrar que lo mostrado no fue coincidencia. Con la misión de ganar, Toluca FC debuta este jueves en la League Soccer. Los jugadores ya tuvieron oportunidad para conocer el césped del Seed Kick Stadium, después de vivir la práctica impuesta por el preparador físico y el entrenador choricero. No hay más, el Toluca busca sacar una victoria a toda costa. Para este jueves, los Diablos Rojos se reportaron listos para iniciar su participación en la League Soccer 2024, y buscarán apagar el fuego del Chicago Fire en el duelo de la jornada 2. Como ya se mencionó, el Toluca venía de un buen momento en la Liga MX. En su último partido le sacaron un empate al líder general en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que su rival, el Chicago Fire, cuadro de la MLS, cayó 2-1 ante el Sporting Kansas City en la jornada 1 de la League Soccer 2024, por lo que una derrota prácticamente lo dejaría fuera de la competencia en actividad del grupo Oeste 4 de la League Soccer. Los Diablos no pueden fiarse de la actualidad del conjunto estadounidense, escuadra que marcha en el penúltimo lugar de su zona en la MLS. El club deportivo Toluca está comprometido en mostrar su mejor versión, sobre todo porque muchos aficionados de los Diablos Rojos del Toluca acudirán al duelo, con una de las plantillas que sumó más refuerzos para esta campaña. Toluca FC está señalado como uno de los favoritos para pelear el título en este torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.